Hola, buenos días a todos y a todas. A continuación paso a deciros los 11 pueblos que estamos afectados del cierre de la Unicaja. El primero es pueblos de cierre, bueno el primero y todos porque tenemos el mismo día. Pueblos que cierran Unicaja el 18 de marzo. Villanueva de Tapia, Bobadilla Estación, Iztlán, Alfarnate, Almachar, Igualeja, Ujerra, Estación de Aucín, Genalcaucín, Cubrique y Montecorto. Todas estas oficinas cierran sus puertas de Unicaja. Por tanto, todos los pueblos, he hablado con todos los alcaldes de los pueblos y todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer una manifestación conjunta hacia Málaga para reclamar que no podemos consentir que esto se cierre porque el pueblo no se puede quedar sin ese servicio. Hay muchas personas mayores en este pueblo y por tanto tenemos que luchar porque esto no se cierre. Nos cerraron correos, los trenes hay cuatro y la guitarra, como yo digo. Y tenemos que seguir luchando porque no nos cierren ni una sola entidad más, ni una sola cosa más. Tenemos que luchar con los pueblos, no podemos continuar que nos dejen sin nada. Porque dicen que los pueblos se vacían, pero lo están vaciando ellos, no lo estamos vaciando nosotros, nos están haciendo la vida imposible, nos están quitando la dignidad de personas. Por tanto, hoy tenía que estar aquí el pueblo entero, entero. Y en cambio no está el pueblo entero, hay un grupo del pueblo, porque esto nos afecta a todos, esto es de todos. Y tenemos que luchar porque no lo quiten. A nosotros que nos digan con palabras es que de la dirección, la dirección ha decidido esto. A nosotros no nos importa eso porque Unicaja saca muchísimo dinero de impuestos de nosotros, que nos quitan. Cada mes nos quitan un montón de dinero por las cuentas y por todo. Por tanto, que no me digan que no ganan, porque ganan muchísimo dinero los bancos. Además, también os quiero recordar que fueron rescatados por el pueblo. Los bancos fueron rescatados y a cambio nos hacen esto, cerrarnos las cosas todas. Lo que no podemos consentir, los pueblos, ningún pueblo de los que están haciendo lo que están haciendo, es que nos cierren las cosas que son necesarias. Tenemos que estar luchando y tener en cuenta una cosa, que las cosas se consiguen luchando en la calle. Porque en la oficina estamos hartos de ir a quejarnos, estamos hartos de mandar papeles y no dar ni contestación. Por tanto, la lucha tiene que estar en las calles, con todos y todas, ahí para que nos den todo. Yo cogí y me puse en contacto con todos los alcaldes buscando en el Google todos los números para hablar con ellos. Todos están indignados al macho y el apoyo de todos lo tenemos. O sea que vamos a estar todos ahí. Yo avisaré al pueblo cuando se decida en breve que tenemos que ir a Málaga, a la central de Málaga, que es donde está Unicaja, la central, para exigirles que esto no puede ser. Y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer. Como asociación de vecinos de Bovarilla, pienso que tenemos una obligación con el pueblo y tenemos que estar todos luchando a eso. Tanto la entidad local autónoma como nosotros, tenemos que estar luchando por esto. Y por tantas y tantas cosas que hay que luchar. Así que os digo a todos que tenemos que estar aquí un rato porque hagamos aquí un poquito de movimiento aquí, que estemos aquí, pero que sepáis que lo que es la asociación siempre estará con este pueblo luchando por él. La asociación de vecinos, no ningún partido, la asociación de vecinos, tenedlo en cuenta, es la asociación de vecinos la que se mueve. No es nadie más. La asociación de vecinos es la que se está moviendo. Los partidos que nos apoyen, bienvenidos sean y ahí estamos. Que nos apoyen, por supuesto que nos tienen que apoyar porque es su obligación de apoyar y estar ahí y dar el callo. Que para eso se eligen, para que estén dando el callos. No para que estén en una silla sentados. ¿Vale? Estamos ya hartos de que estén sentados en una silla y no se muevan, sino que se tienen que mover por su pueblo. Y eso es lo que pienso y pienso que pienso bien, que no pienso mal, porque para eso pagamos los impuestos y están ahí puestos. Y tienen que estar ahí. Y tienen que estar aquí. Aquí está el compañero Kiko del PSOE que ha venido, porque se ha enterado y está aquí, me lo ha encontrado aquí. Pues yo quisiera también que estuviera, también la presidenta de la ELA, que también le he dicho que estábamos haciendo esto. Yo quisiera también que estuviera aquí, pero no lo está. No lo sé por qué motivo. No lo sé. Ya lo explicará ella, porque aquí tendría que estar allá. Yo la admité y le dije que hacíamos esto, que tenemos que estar en conjunto los dos. Porque para eso tenemos que luchar juntos. Y no separados. Juntos es lo que hace la fuerza. Y ya estoy cansada de tener que sentir tonterías. Tenemos que luchar juntos, todos. Que quede claro que tenemos que luchar juntos, todos. Aquí está también un compañero de Arriate, que también tiene problemas, que también cierra aquí la unicaja. Que también tiene muchos problemas y que también han venido a apoyarnos aquí. O sea que ya basta. Tenemos que estar unidos. Dejémonos de tonterías. Las asociaciones, tenemos que estar unidas. Todos. Tenemos que estar trabajando todos a una. Todos a una. Que es la única manera de conseguir todo. Así que os digo que si alguien quiere hablar, aquí tiene el micrófono para que diga lo que piensa y que diga lo que siente. Bueno, pues buenos días vecinos y vecinas de Bogadilla. Es un orgullo ver siempre que la gente se moviliza. Me gustaría ver más gente joven. Evidentemente la gente joven también está trabajando. Y es normal que a esta hora sea la gente más mayor la que siga al fin del cañón. Yo pertenezco a varios colectivos, a CGT Andalucía, al Movimiento Social Agrario. Pero yo quiero hablaros como vecino. Como vecino de la comarca de Ronda, como vecino de Arriate. Un vecino que lucha por el medio rural y que está viendo que nos están cerrando los bancos, que nos están quitando médicos, que nos quitan enfermeros, que nos quitan unidades educativas. Y que poco a poco estamos perdiendo por lo que tanto habéis luchado ustedes y por lo que tanto han luchado nuestros padres y nuestros abuelos en estos últimos 40 años. Por eso creo que es de vital importancia que denunciemos de forma contundente el cierre de las oficinas bancarias. Independientemente del partido que gobierne o del partido que se ponga a nuestro lado. Es muy importante que todos y todas unidos vayamos contra este cierre. Es verdad que habrá responsabilidades y habrá que pedir esas responsabilidades políticas de por qué han rescatado los bancos, han metido gente en los consejos de administraciones. Evidentemente habrá que pedir las responsabilidades. Pero ahora es el momento de luchar unidos para que no nos cierren Unicaja. Porque después de Unicaja vendrán otros servicios públicos. Y nosotros queremos nacer, vivir y morir dignamente en nuestros pueblos. Que no nos obliguen a irnos a la ciudad. Que no nos obliguen que queremos vivir, pisar las calles que habéis pisado ustedes, nuestros antepasados, y que no se mueran nuestros pueblos. Por eso es muy importante que el día 18 estemos todos y todas en Málaga. Se pondrán los recursos que haga falta. Los partidos tienen recursos económicos, los sindicatos también. Todos y todos tenemos que hacer un esfuerzo, si no coches particulares, lo que haga falta. Pero todos y todas tenemos que estar allí para denunciar el cierre de Unicaja. No podemos permitir que se cierre Unicaja o que se cierren otras sucursales bancarias. Ni que se cierren unidades educativas ni sanitarias. Por eso, vecinos y vecinas, es un orgullo que estéis esta mañana aquí. Es un orgullo que se siga defendiendo el medio rural. Es un orgullo que le estemos mandando mensajes a los diferentes gobiernos que nos hablan de crear comisiones contra la despoblación. Que nos hablan de que meten recursos económicos contra la despoblación en los presupuestos. Y nosotros no lo vemos. Aquí no llegan esos recursos. Las calles siguen estando igual que hace 30 años. Y las instalaciones se hicieron hace 30 años y se están quedando soletas. Por eso, animaros a seguir luchando. Y animaros a que el día 18 estemos todos en Málaga. Y darle muchas gracias a Carmen, a la asociación, que está día tras día luchando por esto. Por esto que tenéis. Por esto que es vuestro y no es de nadie. Así que, vecinos y vecinas, mucho ánimo y a seguir luchando. Gracias. 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 y la gracia